¿Qué es el Día Internacional del Celiaco? En los hospitales, teniendo charlas con médicos y también aquí en la Escuela de Nutrición donde estamos ahora. Por eso estamos con Lourdes Pérez de la Asociación para que nos cuente primero de las actividades y de la importancia de este día. Se estima que 35.000 uruguayos son celíacos y algunos todavía no se diagnostican, no se conocen. Por eso también la importancia del diagnóstico precoz. Buen día Lourdes. ¿Cuál es la importancia de este día para ustedes? Bueno, para nosotros es sumamente importante visualizar la enfermedad celíaca y que cada día en Uruguay podamos diagnosticarlo precozmente. ¿Los síntomas son variados y pueden confundir con otras enfermedades? Exacto. Los síntomas son variados. No es como antes que se decía que los síntomas eran más clásicos, vómitos, diarreas, adelgazamiento. Ahora no. Ahora puede tener personas que son totalmente asintomáticas. Entonces es importante, hemos pegado un avance muy importante en lo que es a nivel médico, a nivel de profesionales que ya reconocen la enfermedad, reconocen los síntomas o sospechan. Entonces eso es importante para la detección precoz. Expliquemos básicamente qué es ser celíaco. Bueno, ser celíaco es no consumir gluten, pero a veces te dicen, ah, no consumir gluten, ¿qué es? Bueno, trigo, avena, cebada, centeno y tener cuidado con lo que son las contaminaciones cruzadas. ¿Y consumís qué te puede pasar? Bueno, en el caso de consumir, hay personas que quizás te digan, yo consumo y no me pasa nada, pero otras sí, pueden tener consecuencias. Y vamos a ser sinceros, tengas o no tengas consecuencias visibles, las vas a tener internas. O sea que no es que consumo y no me pasa nada, no. A lo largo te puede pasar. A lo largo tenés consecuencias y eso se ve. ¿Qué pasa con los precios y los alimentos? Bueno, nosotros hemos pedido la rebaja del IVA en 10%, pero bueno, el Estado uruguayo ha hecho lo más que puede en relación a nuestra petición, pero seguimos luchando por ese tema, seguimos pidiendo reuniones, seguimos convocando. ¿Ha bajado con respecto a años anteriores los precios? ¿Están mejores, más cerca de un alimento común? Mirá, si ha bajado o no, quizás la industria sea la más indicada para esa pregunta. Pero sí, nosotros, yo como celíaca te puedo decir que el alimento está algo más accesible. Quizás las personas que elaboran sí han logrado bajar el precio del producto, sí las personas que elaboran. Pero también habría que ver bajo qué costos, porque esto también tiene su importancia para la empresa que elabora, ¿no? Tiene su costo. Gracias. De nada. Día Internacional del Celiaco, toda la información con respecto a las actividades de la asociación están en el Instagram de ellos, así que a quien que pueda ir, en la tarde va a haber también una actividad con Nilsson, con el chef. Diferentes actividades para lo que es reflexionar sobre este día y concientizar. Volvemos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!